El óvalo sintético de Justo Román en la vecina ciudad de Mar del Plata fue el escenario que albergó durante este sábado el torneo homenaje de pista y campo, profesor Hugo Omar Dadini. Organizado por la Federación Marplatense de Atletismo y fiscalizado por la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata, esta cita tuvo 8 atletas de Necochía que dijeron presente, siendo parte de una jornada desfavorable en cuanto a lo meteorológico, que dificultó cualquier intento de realizar buenas marcas, pero positiva por la continuidad de la actividad. Con el clima como factor determinante que frustró cualquier intento de batir registros, la tarea se abocó a estar en el podio o lo más cerca posible, y eso fue lo que hizo el retornado a la actividad Francisco Ripamonti en la prueba de los 800 metros en la categoría absoluta al conquistar la medalla plateada. Con muy pocas veces en la distancia, solo una carrera antes que esta, Ripamonti logró una muy buena posición al ubicarse en el segundo lugar entre 42 participantes, registrando 2 minutos 04 segundos 29 centésimas en una carrera que la ganó el subcampeón nacional de la especialidad Leandro Leonel Pérez Lazarte. El tercer lugar fue ocupado por César Leonel. Lo que resulta destacable es que sin la experiencia de poder regular el ritmo por falta de rodaje en la distancia, y con mucho viento que fue impedimento para mejorar registros, el necochense logró ser plata ante un rival que ganó teniendo como mejor marca 1.53. Este tiempo indica cuán lejos de estuvo Pérez Lazarte de su mejor actuación, pero es que pone de relieve que sin el viento para los atletas, Francisco posiblemente pudo haber corrido por debajo de los 2 minutos en los 800 metros, tiempo que es digno de ser tenido en cuenta. Quienes también estuvieron en la línea de partida en la misma distancia y categoría estuvieron Santino Marchetti, quien fue séptimo en el clasificador general con una marca de 2'06'68", en tanto, Tomás Benítez fue décimo quinto registrando 2'10 en una prueba que exige velocidad, resistencia y un plan para sostener el ritmo hasta cruzar la línea de sentencia. En el caso de los más jóvenes masculinos, siendo del grupo juveniles pero participando de la categoría mayor, estuvieron Facundo Mugiro, quien se metió entre los 23 con un tiempo de 2'19'44", Tiago Mazón, quien fue vigésimo cuarto, con 2'19'46", mientras que Jerónimo Mansilla llegó vigésimo quinto, clavando el reloj en 2'19'90", en un apretado final para estos tres compañeros que vieron la línea a escasa distancia uno de otro. Entre las damas, la prueba principal fue para la valkarceña Yalom Lescano, completando el podio Florencia Pica y tercera Noelia Vicentino. Entre el top 10 estuvo la necochense Abril Luna, quien fue novena marcando un crono de 2'49'78", en tanto, la debutante Lucía Martín fue décimo séptima con 3'0909". Buen balance a pesar del clima que no acompañó para los dirigidos por el profesor Mauro Cabrera en este torneo llevado a cabo en el día sábado en la pista Mar Platense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!